Buenas tardes, ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros, aquí nos habla Marcox, estoy aquí ahora acompañado para dar la enhorabuena para mí a uno de los jugadores que mejor lo ha hecho en este mapa, que ha sido muy cuestionado por distintas circunstancias, por vicisitudes, pero estoy acompañado del señor Peluca, muy buenas tardes y enhorabuena. Gracias y buenas a todos, contentísimo y bueno, súper nervioso. Bueno, quiero sobre todo felicitarte por el buscar y destruir que te has marcado, has ido todo el rato haciéndote dobles bajas como los Petit Suisse, a ti te la van dos, ¿no? Sí, bueno, dicen que es mi especialidad y ese mapa me encanta, así que a por todas y sin miedo, ya está. Y es que ha habido una de las veces que has estado a punto de hacerte el full team, se te ha escapado ahí por los pelos, ha llegado Tohhor, pero bueno. La cuestión es matarlo, el full team da igual y ya está, ya. Jugando para el equipo, ¿no? Claro, claro, la cuestión es ganar. ¿Cómo has visto al equipo después de esa espinita que os habéis llevado clavada versus Apex? Que, bueno, pues incuestionable, ¿no? Ese 3-0. Sí, la verdad que nos ha andado bien, nos esperábamos y bueno, nos hemos desmotivado un poco, pero es cuestión de ponerse y darle, ¿no? No perder nunca la calma ni nada y mira, ha salido bien y contra ellos otra vez a por todas. Creo que ha sido muy importante eso que acabas de decir, que hayáis hecho en vuestra cabeza borrón y cuenta nueva, que hayáis pensado en lo que teníais por delante, que todavía podíais llegar a esa final, os vais a volver a encontrar ahora con ellos. ¿Cómo ves al equipo? Yo creo que os ha venido bien ahora jugar, ganar, volver a creer en vosotros. Claro, que no son invencibles y claro, a por todas las horas sin desmotivarnos ni un pelo y da igual tres mapas que nos lleven que intentaremos ganar, seguro. Pues nada, ahora es tu momento para decir algo a toda la gente que nos está siguiendo a través del streaming en ese canal de EGLTV, todo tuyo. Gracias a todos y nada, suerte para nosotros, claro. Pues nada, Peluca, no pay, no gain, tío, ahora es el momento, los tenéis ahí de nuevo, a ver si conseguimos, a ver si conseguís. Ahí, de momento ya, de momento ya, top 2, de ahí para arriba, está a un paso, depende de vosotros. Ahí estaban las palabras del señor Peluca, al cual le agradecemos estos minutos que nos ha dedicado. Van a ir a relajarse, a refrescarse un poquito, volvemos con la final entre Apex y Pain Gaming en unos minutos, a través de Twitter os tendremos informados. Un saludo y hasta ahora. Saludos.